Gracias, gracias compañero del estudio de Canal 6. Efectivamente me encuentro con Brenda, pues alcaldesa de San Antonio de Copán, lo cual pues está ya preparándose para lo que es el inicio de feria, una de las mejores ferias del occidente del país, con muchas actividades. Brenda. Bueno, es un pueblo pequeño pero sano, ¿verdad? Y creo que casi a todos los municipios vecinos les gusta cómo organizamos nuestra feria patronal y así que los invitamos a nuestra feria patronal del 8 al 16 de junio. ¿Qué otras actividades van a tener? ¿Va a haber rodeo? Van a haber rodeo 15 y 16 y va a haber motocross, va a haber lo que es tiro al blanco, la carrera por cinta. ¿La motocross es por primera vez en San Antonio? Primera vez que vamos a tener motocross en San Antonio y lo que es el tiro al blanco también. También a invitarle a la población ya que es un evento bastante extremo lo que es la competencia de motocross, lo cual jala bastante gente y el municipio pues está preparado para recibir toda la oportunidad. Así es, invitando a todos los municipios vecinos, tanto como Florida, El Paraíso, San Antonio, ¿verdad? Que la entrada Copán, La Jigua, San Jerónimo que nos acompañe, Copán Ruina también y Santa Rita, Cabañas que nos acompañen. La presencia de ellos da realce a nuestra feria patronal, así que los invitamos a que nos acompañen para lo del tiro al blanco, motocross, las carreras por cinta y lo que es rodeo internacional. También pues en esta feria sin duda alguna va a ser un regalo bastante esperado por el pueblo, lo que es una municipalidad totalmente nueva. Es una bendición de Dios porque son con impuestos del pueblo, ¿verdad? Que gracias a Dios la gente se ha abocado a pagar los impuestos y eso solo es con impuestos del pueblo que se va a inaugurar la municipalidad este 8 de junio, primero de Dios. Únicamente ya está finalizado ya toda la infraestructura, ya solo faltan unos retoques, es una municipalidad bastante moderna donde la gente va a ir a sacar sus documentos, a pagar sus impuestos que también son devueltas en obra. Así es, sus impuestos se convierten en obras, ahí ven la construcción de la municipalidad son con los impuestos que paga el pueblo. Y ya está, poquitos detalles le faltan ya la pintura, pero sí primero de Dios vamos a estar inaugurándola y los invitamos a todos a la inauguración el día 8 de junio que va a ser como a las 4 de la tarde. ¿Qué otras áreas está trabajando usted en el municipio? Ahorita lo que estamos es proyectándonos en agua potable, la verdad que gracias a Dios tenemos a Visión Mundial que siempre dice presente. Estamos ahorita, primero de Dios, vamos a estar inaugurando 4 proyectos de agua potable como en agosto. ¿Es importante el vital líquido como es el agua que nos falte en un municipio? Ahorita creo que casi todos tenemos ese problema, entonces en San Antonio es el problema número 1 que es en agua. Y estamos también con la construcción de un centro educativo que gracias al gobierno central y lo que es el kinder también del barrio Villanueva. Hablando de educación hemos podido observar ese centro educativo bastante bonito, bastante moderno, lo cual es una inversión bastante grande. Así es, una inversión casi de 12 millones de lempiras. ¿Qué es el acuerdo de San Antonio Copán? Bueno, que estamos siempre trabajando y seguir adelante con nuestro municipio para seguir transformando nuestro municipio. Gracias a Brenda Leyva, pues alcaldesa de San Antonio Copán, tenemos a conocerse una serie de actividades. La feria que está a punto de comenzar, la inauguración de dicho palacio municipal, lo cual pues es muy esperado por el occidente del país. En San Antonio Copán, Honduras, para Canal 6, el canal del pueblo hondreño, les informó Ariel Martínez.